Música 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 Por lo tanto yo tuve la precaución de estudiar magia con mi gran profesor de magia Chinchanchu Música 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 ¡Bien! ¡Esto! ¡rusa! ¡sí, hermano! ¡¡Uno, dos, tres, uno! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Estamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pico! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Miren esto! ¿Quién quiere? ¡Yo! ¡Sentados, sentados! El que lo agarra, me tiene el precio y los que lo agarra son mi asistente. ¡Uno, dos y...! ¡Ay! ¡Porque están enganchados! Ya empezamos mal, eh. ¡Vienen pa'l lado siempre! ¡Están enganchados! ¡Ven, están enganchados! ¡Tres! ¡Están enganchados! ¡Ven! ¡Están enganchados! ¡Están enganchados! ¡Están enganchados! ¡Están enganchados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!